Mateo 8 del 18 al 22. El seguimiento. Lo primero que se clama o se presenta es libre. Dios no obliga a nadie nada. Y te lo vuelvo a repetir, Dios no obliga a nadie nada, sino más bien te invita y te promete tu plenitud. Pero si vos lo seguís es porque se te da la gana. Dios no te obliga, ni siquiera tampoco te da una amenaza. Lo que Dios desea es que vos seas más vos, el ser vos mismo, eso que te va a llevar a seguirlo a Jesús. Pero es desde ese llamado y ese carisma que Dios mismo te dio a vos, para que lo des a todos. Y ese darte lo das en servicio a nosotros, a los que somos cercanos a vos. Es eso lo que te destaca, lo que te permite ser ante los demás. Pero también hay que aprender a dejar, hay que aprender a liberarse de aquello que nos ata y que no nos permite ser nosotros mismos. Es aquello que te lleva a la muerte en vos y con vos. Y que habitualmente son cosas fantasiosas, son fantasmas, porque no son cosas reales, sino más bien que son productos de tu cabeza. Por ejemplo, el miedo a que se enojen, el miedo a que vos quedes mal, el miedo a que no colmes expectativa de otros. Y entonces, al fin y al cabo, estás viviendo con miedo a qué dirán, a qué pensarán. Aprende a dejar aquello que te aleja de Dios y aprendes a ser más vos mismo. Y aprende también a dejar aquello que te aleja de vos. Por ejemplo, el último punto es no reclinar. Tu vida es un caminar y tenés mucho por descubrir y muchas personas por conocer. Por eso mismo no tenés que quedarte estancado. No tenés que quedar estancado en ninguna situación, ni tampoco en personas o cosas. Pero ahora, ¿cómo darme cuenta? Te dejo algunos puntitos para que lo medites. ¿Sé cuál es el carisma que Dios me regaló para darlo a los demás? Es decir, yo sé que es lo que me destaca en mi forma de ser o en mis actitudes ante los demás, pero que sé que es un regalo de Dios. Papá, es que tenés la simpatía y no te tenés que esforzar tanto. Ya es un regalito que Dios te ha regalado. Tenés el don de servicio. Es decir, te das al otro sin necesidad que te esté diciendo. En fin, pensalo. La segunda pregunta que te dejo es, ¿soy plenamente yo o soy lo que otros quieren que sea? Entonces, ahí planteate también, ¿sos plenamente vos? O digamos que sos una fotocopia del otro o sos aquello que lo que el otro quiere que vos seas. Eso te puede llevar a una bipolaridad. Entonces en tu casa sos una cosa y afuera de tu casa sos otra. Y después la tercera pregunta es, ¿hice feliz a alguien? ¿Y de qué modo? Creo que te dejo algunas cosas para que lo pienses, pero creo que nos va a hacer bien a todos meditar y ver qué pasa en mi vida. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo.